Bueno, volvemos con otro video super interesante y en este caso te voy a dar 5 claves secretas que harán que tus videos se vean más profesionales. Así que vamos a empezar con la primera clave que es cuida la luz. La luz es de las partes más importantes que tiene nuestro video, ya que gracias a ella podemos crear ambientes y transmitir emociones. Por eso mismo, cuida la luz y aprende a iluminar y sobre todo, aprende a exponer correctamente para tener un equilibrio de colores y contrastes óptimos en tus imágenes. Clave 2. Aprende a elegir una buena distancia focal. Un error que se comete mucho es utilizar la misma distancia focal para todo y no escoger una distancia focal exacta para cada escena. Tienes que pensar que una distancia focal no tan solo es un ángulo de visión, sino que es una manera de modificar la realidad para crear una escena. Por eso es súper importante que sepas elegir tu distancia focal perfecta para cada escena y para cada momento. A mí personalmente me gusta utilizar tres distancias focales principalmente. Que son el 16 milímetros, el 24 milímetros y el 35 milímetros. Y te voy a explicar para qué utilizo cada una de ellas. Por ejemplo, empezamos con el 16 milímetros. Esta distancia focal normalmente la suelo utilizar cuando necesito hacer que una escena se vea grande y amplia. Ya que esta distancia focal lo que me da es una sensación de profundidad muy amplia y por eso utilizo esta distancia focal. Por otro lado utilizo el 24 milímetros que normalmente es el que más utilizo. Ahora mismo estoy grabando con él. Y esta distancia focal normalmente lo suelo utilizar para grabar personas ya que normalmente se ven más delgadas y estiliza sus figuras. Aparte el 24 milímetros es una combinación perfecta para Jimbals porque me da un movimiento fluido y aparte un ángulo de visión bastante amplio que realmente me gusta mucho para utilizarlo con Jimbals. Por otra parte la última distancia focal que suelo utilizar es el 35 milímetros. Esta distancia focal realmente me encanta utilizarlo para retratar personas y captar detalles. Ya que sigue siendo una distancia focal que me ayuda mucho a conseguir profundidad sin perder ese toque realista. Así que aprende a elegir bien la distancia focal porque esto hará que tus vídeos tengan imágenes más bonitas y llamativas. Sobre todo el saber combinar estas distancias focales va a hacer que tus vídeos se vean más interesantes y más profesionales. Así que apúntate esta clave porque te va a ayudar mucho. Tercera clave domina el balance de blanco y los tintes. Un error que estoy seguro que estás cometiendo es hacer un balance de blancos neutro utilizando el white balance, es decir, balance de blancos automático o los semi automáticos. Y esto es un error. Si que es verdad que con este balance de blanco vas a tener unos colores fieles pero poco llamativos y poco interesantes. Si quieres conseguir un mejor color en tus vídeos, mejor mide la temperatura de color de las iluminaciones y crea tus propios balance de blancos creativos. Esto hará que tus vídeos tengan un look más profesional y sobre todo consigas paletas de colores con colores más interesantes. Cuarta clave. No grabes en aperturas amplias. Sé que has escuchado muchas veces que mejor grabar en f2.8 porque así tendrás poca profundidad de campo y tus vídeos se verán más cinematográficos. Y realmente esto podría ser así pero al día de hoy es aburrido. Para tener imágenes más profesionales y que tus vídeos sean más llamativos, olvídate de la profundidad de campo y empieza a contar cosas con tus imágenes. Es decir, ayúdate de la composición y del encuadre para transmitir lo que quieres contar con tu imagen. Deja de utilizar aperturas grandes para abogar o desenfocar los fondos. Ese es un recurso que a veces viene bien pero no tienes que abusar de él ya que tus vídeos se verán muy aburridos si utilizas esta técnica cada 2x3. Mejor aprende a componer y encuadrar y así podrás contar mejores historias gracias a la composición. Y por último, la última clave súper importante. Sigue los procesos de color y sobre todo ten un criterio propio. Muchas veces estamos obsesionados con el color, con el color grading y no seguimos los procesos adecuados y no tenemos un criterio propio para hacer el color grading. Y aunque a veces consigamos un buen color, no va acorde con el vídeo. Siempre tiene un criterio propio y siempre ayuda a transmitir lo que quiere transmitir el vídeo. Porque puede ser que el color grading sea genial, tengas unos colores muy llamativos, pero no ayuda a transmitir lo que quiere transmitir el vídeo. Y eso no sirve de nada. Por eso mismo sigue los procesos pero siempre acorde con lo que queremos transmitir. Tenemos que empezar con vídeos, un conjunto de técnicas que hemos utilizado para contar o narrar una vivencia, sentimiento o emoción. Por eso mismo te recomiendo que sigas las técnicas para conseguir el resultado óptimo, para así contar mejor tus narrativas y así conseguir vídeos más profesionales. Si te ha gustado este vídeo y quieres una segunda parte, déjame un comentario, déjame un like y por supuesto suscríbete para no perderte ningún contenido. Así me despido, espero que te haya gustado este vídeo, suscríbete si no lo estás, un like nunca viene mal y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo.